Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 2 de abril del 2015. Y lo que os voy a enseñar es que vamos a instalar las herramientas necesarias para poder friquear con nuestro Ubuntu Phone desde el PC. El Ubuntu Phone que yo tengo es el BQ Aquaris E4.5. Las herramientas que nos vamos a instalar están en este repositorio. Es lo primero que tenéis que configurar. El repositorio. Yo lo estoy probando aquí desde el Ubuntu 14.10. Es lo que tengo en mi portátil. También lo he probado desde el Ubuntu 14.04. Pues bien, os instaláis este repositorio siguiendo estos comandos. El repositorio Ubuntu SDK Team tiene todas las herramientas para poder desarrollar tanto aplicaciones como para poder flashear nuestro Ubuntu Phone. Tiene muchas herramientas. Aquí solo vamos a instalar dos. Una de ellas es Ubuntu Device Flash, que no lo usamos en este tutorial, pero lo usaremos más adelante. Y esta tiene las herramientas necesarias para realizar el flasheo, la grabación de nuestro Ubuntu. Y entre ellas se nos instalan las herramientas ADB y Fastboot, que nos sirven también para trabajar con los teléfonos Android. Y la que vamos a utilizar en este tutorial son las Phablet Tools. Así que, o las instaláis y vamos a trabajar con ellas. Lo primero que vamos a hacer es tomar pantallazos de nuestro móvil Ubuntu, pero desde aquí, desde el PC, para comprobar que todas las comunicaciones y todo está funcionando bien. Yo tengo aquí mi Ubuntu Phone en el scope de aplicaciones. Lo primero que hacéis es que lo tenéis que tener conectado al USB y lo tenéis que tener así ya abierto, desbloqueado. Es decir, que le habéis metido la clave de friqueo y lo tenéis aquí listo para usar. Pues en estas condiciones, nos vamos aquí y ejecutamos el comando Phablet Screenshot y le damos un nombre de un fichero. Por ejemplo, test1.png. Y automáticamente, lo que hace es que nos realiza una captura del teléfono móvil y nos la graba aquí en nuestro directorio donde hemos ejecutado el comando. Y es una captura de exactamente lo que tenía yo en el móvil. Fijaos que me pone aquí que son las 9 y 48 y aquí son las 9 y 48. Vamos a tomar otra captura. Si por ejemplo, yo ahora lo voy a poner así, en este modo de las ventanas, pues nos vamos al terminal, ejecutamos el comando. Voy a llamarlo ahora al fichero el test2. Le damos y se nos toma aquí el nuevo pantallazo. Esto es muy útil para hacer documentación. A ver, aquí, aquí está. Esto es muy útil para hacer documentación y para poder ver fácilmente que es todo lo que estamos haciendo en el teléfono móvil sin tener que hacerlo desde el propio teléfono móvil. Que esto también lo podemos hacer, tomar pantallazos apretando las teclas más y menos de nuestro Ubuntu Phone. Bueno, vamos a seguir haciendo cosas interesantes. Vamos a conectarnos ahora a la terminal de nuestro Ubuntu Phone, pero desde aquí, desde el PC. Y eso lo hacemos con el comando phablet shell. Le damos aquí y se nos conecta directamente. Fijaos que esto se hace a través de SSH y para que funcione, tenéis que tener vuestra clave pública y vuestra clave privada. Voy a salir de aquí. Esto, si no lo tenéis hecho, al ejecutar el phablet shell os dará un mensaje de error, os dirá que no tiene las claves. Y las generáis con el comando SSH keygen. Yo no lo voy a hacer, pero aquí directamente os aparece y bien metéis claves o le dais todo enter, 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 enter. Y ya se os generan vuestras claves para poderos conectar a vuestro Ubuntu Phone. Vamos a conectarlo y aquí ya tenemos la shell. Voy a limpiarlo. Y aquí estoy ya dentro de mi teléfono móvil. Podemos hacer el S. Podemos ver el kernel que tiene. Podemos ver la distribución que trae de Ubuntu. La que viene es la 1404, la Autopic. Pero aquí todavía no podemos hacer apt-get install. Porque la imagen que tenemos en nuestro teléfono Ubuntu es de solo lectura. Pues eso lo vamos a cambiar también. Vamos a salir de la terminal con control D o ejecutando el comando logout. Y si ejecutáis el comando phablet config. Esto nos permite cambiar muchas cosas del teléfono móvil, la hora, configurar la red, etc. Pero si ponéis, readable image. Yo ya, aquí no me va a hacer nada porque yo ya lo tengo configurado. Aquí simplemente me hace un pin y me comprueba que yo ya lo tengo en modo escritura. Pero a vosotros lo que ocurrirá es que el teléfono se os reiniciará y os volverá a arrancar. Pero ya con la imagen en modo de escritura. Y al cabo de un tiempo, cuando ya esté, cuando ya haya arrancado todo y os hayáis metido dentro del teléfono y lo hayáis desbloqueado. Os volvéis a meter en la shell. Y ahora, ya sé que podemos instalar cosas con apt-get install. Así que vamos a instalar, por ejemplo, Python. Hacemos un sudo apt-get install python. Python. Metemos la clave de friqueo, 1, 2, 3, 4. Estos son todos los paquetes adicionales que se me van a instalar. Y comienza la instalación. Veis que esto es exactamente igual que en un Ubuntu normal. Es la herramienta, es exactamente la misma, pero se está ejecutando dentro de nuestro teléfono móvil. Ya lo tenemos. Por tanto, ahora, si ejecutamos Python, por defecto se nos ha instalado el Python 2.7.8, que es el que viene en la 14.10. Pero, por supuesto, podemos instalar Python 3 y todo lo que queramos. Vamos a hacer una prueba. Y yo ya me gusta utilizar en el print la nomenclatura de Python 3. ¡Hola, mundo! Y ahí se ejecuta. Con lo cual, ahí tenemos ya nuestro primer programa de Python ejecutado en nuestro Ubuntu Phone. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.